Continuamos con más información aquí en las noticias, las fuertes lluvias siguen azotando la costa norte y el resto del país. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu hizo el llamado a las autoridades en las zonas de riesgo de Montelíbano, Puerto Libertador, La Partada y Buena Vista. Asimismo se confirmaron las lluvias y precipitaciones en la región Caribe. En el departamento del Atlántico continúa la prevención. La alerta amarilla se mantiene en la cuenca del Sinu ante el ascenso del nivel del río, especialmente en Montería. Por este hecho ya son 2.050 a las familias afectadas por el invierno, 934 familias afectadas en Tierra Alta, en Montelíbano 450 y en San Juan de Urek 500. Ornella Nieto en las noticias. Hay preocupación por la serie de homicidios que se vienen registrando en el municipio de Baranoa Atlántico. Municipios como Baranoa, Sabana Larga, Juan de Acosta y Luruaco se han trasladado delitos como la microextorsión. Hechos como la reciente muerte de un joven de 22 años identificado como José Luis Orostegui de Moya, de 22 años, quien fue asesinado por sicarios en el municipio de Baranoa la noche de ayer, cuando se encontraba en la esquina de su casa, donde cumplió una media de aseguramiento, son atribuidos por las autoridades a hechos relacionados con el microtráfico y la microextorsión. Existe un grupo de personas que de manera indebida hace solicitudes económicas, eso se llama un delito de constreñimiento ilegal o el delito de extorsión, propiamente dicho. Ante la incidencia de delitos como estos, que ya deja más de 10 muertos en el municipio de Baranoa y 12 en el municipio de Sabana Larga, las autoridades departamentales hicieron también un llamado para el regreso del GAULA Ejército. Requerimos la otra sección para tener dos actividades o dos frentes frente al delito de extorsión y hemos solicitado a través del Comité de Orden Público para el Gobierno Nacional el regreso del GAULA. Entre tanto, las autoridades de policía adelantan las correspondientes investigaciones que harían esclarecer esta nueva muerte. 6 y 45 minutos, uno de los trabajadores de la Universidad del Atlántico que iniciaron una huelga de hambre en ese centro de educación superior fue hospitalizado. Estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico han emprendido una huelga de hambre que hoy completa ocho días. Una persona ya está hospitalizada y dos más están en delicado estado de salud. Ellos exigen una reunión urgente con el Consejo Superior. Que se cumpla lo que dice la ley en cuanto a la cuestión de edad de retiro forzoso de la señora Ana Sofía Mesa de Cuervo. Dos, que cesen las masacres laborales y los despidos injustos que se están cometiendo en la universidad. Tres, que de una vez por todas en la Universidad del Atlántico se eleve la calidad académica y que se deje perseguir al profesorado y al estudiantado que se encuentran en una situación de oposición. Un médico explicó las consecuencias de una huelga de hambre. Puede conducirlo a un estado grave, incluso a la muerte. Los manifestantes expresaron permanecer en esta huelga si es necesario hasta la muerte. Lady Serba Martínez, las noticias. Seguimos con más información. El concejal Juan Ospino pidió a la Procuraduría Regional que se le investigue si existieron irregularidades durante su periodo como presidente del Consejo de Barranquilla. Esto después de declaraciones del concejal Máximo Acuña. Solicita que en caso de no encontrarse investigaciones en su contra, se indaga el concejal Acuña por sus señalamientos y sindicaciones. Al mismo tiempo, Ospino pidió garantías para el proceso de elección de la nueva mesa directiva del Consejo de Barranquilla. Las autoridades de policía en La Guajira garantizan la seguridad de los menores de edad durante la celebración de las fiestas de los niños esta noche. Más de 120 policías serán los encargados de velar por la seguridad, especialmente de los niños, este 31 de octubre en las fiestas de Halloween en el municipio de Maicaola, Guajira. Como es de costumbre, cada año los colombianos celebramos las fiestas de Halloween en las que se realizan diferentes tipos de eventos y en las que sin duda disponemos a los niños a la inseguridad. Estamos alertas a cualquier situación que se pueda presentar, unas actividades programadas inclusive para los hijos de nuestras policías. Ha ido una buena comunicación. El éxito de esto es la comunicación con la comunidad. Además, hace un llamado a la comunidad para que tomemos medidas preventivas para que celebremos este día y estas fueron algunas de sus recomendaciones. Es importante que el padre o una persona responsable, como un familiar de su entera confianza, esté pendiente del niño. No vayan a dejar el niño en manos de personas desconocidas.